Mañana se llevó a cabo un simulacro de gran magnitud a nivel nacional con el objetivo de prevenir este tipo de emergencias a toda la población guatemalteca. Así es, buenas tardes. Están tratando de cubrirse, nosotros estamos con ellas participando también en esta actividad, son más de 500 alumnas las que están llevando a cabo este tipo de medidas. En este salón son al menos las alumnas 40 aproximadamente las que están participando de esta forma, vemos cómo es que todas están agachadas a un lado de su escritorio, siempre lo más importante es cubrirse el área del rostro, el área de la cabeza para evitar cualquier tipo de lesión. Ahora el próximo paso es en este caso salir en orden por la puerta de esta aula precisamente fila por fila. Las alumnas ya están en este momento recorriendo los pasillos para salir y evacuar de esta forma. Vamos a caminar por acá, son decenas de alumnas las que están saliendo, pues vemos la forma en que rápidamente se están movilizando. En este caso vamos al área del patio específicamente hablamos del Instituto Víctor Manuel de la Roca en la zona 1 capitalina, pues se trata de que las alumnas conozcan cómo es que se debe reaccionar en este tipo de emergencia. Ya les mencionábamos, son al menos 500 alumnas las que están participando en este sentido, estamos bajando precisamente por la ruta de evacuación, incluso hay que tomar en cuenta que hay varias señales en el área de las paredes para que ellas conozcan por dónde salir de la mejor manera y así evitar pues cualquier tipo de complicación al momento de evacuar el establecimiento educativo. Generalmente son cinco secciones las que están participando del nivel básico, ya ellas se están ubicando en este punto del patio para resguardar en este sentido su estado físico, evitar resultar lesionadas de alguna forma. Primero, segundo y tercero básico están participando de esta forma, incluso vienen cubriéndose, posteriormente se sientan en este punto para evitar cualquier lesión debido a los movimientos telúricos que generalmente se registran en el país y que se está llevando precisamente a la práctica con este macro simulacro. Nos vamos a ubicar también con ellas para participar en el mismo, estamos acá, vamos a hablar un poquito para ver qué piensan chicas, qué piensan ustedes del macro simulacro, es importante. Sí, ajá. Pues a ustedes ya les habían contado en algún momento cómo reaccionar en un temblor o en un terremoto. Al inicio sí nos dijeron cómo. Bueno, contanos un poquito qué es lo que sabes hacer en este tipo de emergencias. Pues nos dijeron que de primero nos teníamos que agachar y luego poniéndonos las manos así. Bueno, y hablando de los resultados de este simulacro, al menos unas 400 mil personas.